¿Cómo se siente usted? Ahora sí cogí vuelo Está cogiendo un vuelo, cocha Para todos ustedes, son ustedes los que nos llenan de emoción y de sentimiento ¡Adiós! Un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento que esta leña me comía Y como nada tenía, la prometí en el momento Y como nada tenía, la prometí en el momento ¡Vamos! 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 Para Oscar y Jaime Laza Los popitos palanderos A mi querido Jorge Castro Pacheco Con todo el corazón ¡Fuera! Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de Miriamito Tiene los versos bien chiquiticos Y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece, señor mío Era que estaba en el río Pensando en la tintelina Era que estaba en el río Pensando en la tintelina Oye, Fran Montero Compadre Julio Acosta Un escudo compás Cesar ¡Es la Ingalín! Que bien, que bien En el escenario Gonzalo Arturo El Cocha Molina Acompañado por la magistral voz De Ivo Luis Díaz Así es como se tocó con acordeón Está emocionado Gracias Cocha